En Morelia estamos trabajando para que nuestra policía sea mejor y podamos contribuir en la seguridad que exige la ciudadanía. De manera coordinada y en conjunto con el Estado, podemos hacer mucho más para garantizar, recalcó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. En el marco de la presentación de la nueva imagen institucional de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, el alcalde precisó que hoy hay grandes avances en materia de seguridad en Morelia, puesto que en lo que va del año se ha logrado disminuir el robo hasta un 70% y un 30% en los accidentes viales, gracias al esfuerzo que se realiza. En presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, funcionan municipales y estatales. El edil capitalino recordó que se están invirtiendo 65 millones de pesos en seguridad, los cuales se ven reflejados en la capacitación, equipamiento, uniformes y todo lo que requiere la policía de Morelia. Informó que otros 55 millones de pesos más están en proceso a través del Fortapaz, con lo que se lograrán abatir poco a poco las deficiencias que viene arrastrando la corporación. Informo para Red 113, Javier Magaña.